Hola a todos, bueno, ya estamos vestidos, hemos hecho el desarrollo personal ya, es el segundo día de la Mastermind Vamos a por ello, vamos a por ello. Tengo unas agujetas brutales en todo el cuerpo, os lo digo de verdad, brutales O sea, no me puedo ni mover, pero es lo que hay, es lo que hay No se puede hacer nada, así que a ver qué pasa hoy, a ver cómo acaba el día. Let's go Hola a todos, bueno, ya estamos aquí en el hall todos juntos esperando hallados No sé en qué va a deparar hoy el día, pero la verdad es que tengo unas agujetas brutales, brutales Ayer me demostró que el límite está mucho más allá de lo que yo me pensaba que era el límite Y la verdad es que no sabéis lo que somos capaces de soportar, tanto mentalmente como físicamente Así que he dicho esto, vamos a por el día. Let's go Coyeja al fallo Qué buenas chavales ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días Pasellaco, ponemos para Pasellaco, al mentor Vamos, Javi Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Para ti qué quieres ser una persona de éxito y una persona que no tiene éxito? ¿Simplemente el dinero o hay algo más detrás de todo? El dinero al final es una consecuencia de quién eres. Hay algunos casos pequeños de gente que acumula el dinero que no tiene la salud, no tiene relaciones, entonces para mí eso no es éxito. Para mí éxito es primero estar saludable, tener relaciones de calidad y tener dinero, tienes que tener las tres. No te puede faltar ninguna y sobre todo una persona de éxito tiene que dar. Pero al final trasciendes. Una persona que se autorrealiza por naturaleza tiene que trascienderse. Porque ya cuando se compra el coche que quiere, tiene el cuerpo que quiere, tiene la mujer que quiere, es como... Lleva un punto que por naturaleza quiere ayudar a otros a conseguir eso, ¿no? O sea, para mí una persona es decir, es alguien que consigue lo que quiere en la vida y que ayude a otras personas, inspire a otras personas, como te dice, a crear la película que ellos quieren, ¿no? Bueno, estamos haciendo pierna aquí en el gimnasio. Mario. Estamos completamente recuperados de ayer, tío. Me ha dicho que iba a ser más suave. Me ha dicho que iba a ser más suave, ¿verdad? Me ha dicho que iba a ser más suave, ¿verdad? Pero tiene pinta de mentira, tío. Pero no confiamos un pelo, la verdad. No confiamos de este cabrón. No confiamos, no confiamos. No confiamos. No confiamos, no confiamos. No confiamos. No confiamos. No confiamos, estoy entrenando todo, tío. Me he entrenado todos los días, burpees, he crecido todo. Y eso que no es de esta sala. Fallo diario. Y eso que llevo años entrenando, que es como, es todo lo opuesto a lo contrario a que vas a crecer, ¿no? Cuando ya estás llevas 10 años entrenando. Esas son todo bien las que la gente se inventa, cuanto más trabajo pongas, más metes, más sacas. Más problemas. No, no hay otra, bro. No hay otra. El coche que tienes, la mujer que tienes, es una extensión de lo que tú eres. No sé, es como yo. Oye, si tu mujer estuviera ahora, es que mi mujer no va a ser gorda nunca. Es el pro. Es el diría mi reputación. Yo no podría ir con la mujer gorda de caldo. Es como eso no es nada a mí. No me ha escuchado. A mí no me ha escuchado. La clase de coach sería que mi mujer estuviera gorda. Es como que no la amaría. Yo no permitiría que alguien que yo amo se jode a su salud. Ni siquiera haya tema estético. Tú has influenciado siempre. No has sido esa persona que has tenido que decir. No, obviamente. Yo no empujo. Tú te imaginas que yo somos pareja. O sea, tú no puedes levantar. Es que te empuja. Al final es imposible que no te empujes por una persona. Porque sí. Es un imán. Yo desde que empecé a levantarme a las 5, que no me levanta incluso antes que yo. Sí. Y al principio te voy a decir, no, que no lo quiero hacer y tal. Tú no digas nada. Al final solo pasa. Solo pasa. ¿Sabes? Y una pregunta que tengo yo es por lo que hablas de la conciencia. Que dices que tú solo escuchas de tu conciencia. ¿Cómo logras discernir que el mensaje viene de tu conciencia o de la mente y placer? Al final es tiempo, bro. Es cuando llevas muchas repeticiones. Es como cuando tú estás en el gimnasio. Es como tú preguntas al principio. Es como sabes cuándo tienes que parar. O cuántas repeticiones tengo que hacer. Es verdad que tú no tienes que pensar cuántas repeticiones tienes que hacer. Es como... Ay, qué mal que me acojo, bro. La coge. Ya sabes cuál coger. Y tú lo sientes. O sea, ¿sabes lo que te digo? Cuando tú llevas más repeticiones porque realmente lleváis muy poquito. Esto, ¿sabes? Cuanto más tiempo llevéis, más experimentado vais a hacer. Tú entenderás al final qué te va a beneficiar, qué no te va a beneficiar. ¿Sabes? Es muy simple al final. Mi vida es muy simple, bro. Cuando estés alineado y siempre si te arrepientes de algo, no lo vuelvas a hacer. Eso sigue simple. Tú te pasas un día conmigo y Erick y Wes y te crees que estamos ahí tomando el sol, bro. Estamos reventando. Y además de los vídeos, ¿qué has tenido que restar para llegar al nivel de ejecución que tienes el día de hoy, bro? O sea, quiero decir, ¿qué has tenido que desarrollar en ti para ser como eres de pam 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 pam? Bueno, es como ayer estamos teniendo, o no, comiendo, ¿no? Con mi padre, Kikuchi, es como mi mujer decir, es que si no eres ni siquiera la persona que yo conozco, ¿sabes? O sea, por eso mi mujer me ama tanto ahora, porque es como que ella vive con miedo de que cualquier día, es como, ella sabe que tiene que estar, o sea... Está superando, tío. Está superándose o si no, me pierde. O sea, es como ella lo sabe, ¿sabes? Ella lo sabe, pero al final eso es lo que le gusta. Porque alguien que le ha por hecho algo, ya lo deja de trabajar. Ella sabe que como baja la guardia hay 80 colombianas que tienen. Lo que dice este del... Todos alquilados, tío. Eso es verdad. Todo. Y es como a veces a mi mujer le llama la atención, que no está haciendo nada, ¿sabes? O sea, la gente se acomoda, bro. Se acomoda. La gente se acomoda. Todo. Se acomoda. Y por eso todo se va a la mierda. Si no entera, se lo pierde. Es como, bro. Es como, es como, es como un bolseo. Es como, te imagínate bajar la guardia. Te van a meter la hostia. Te van a meter la hostia. Y tienes que tener la guardia escrita de arriba. La gente se dice, oh, cuando me compre el Lambo ya me puedo relajar. Sí, bro. Es cojono. ¿Quieres encontrar aquello que te gusta hacer? A todo el mundo le gusta hacer su mejor versión, bro. A quién le gusta estar gordo, ¿no? O sea... Eh, me encanta tener una fucking panza. Venga, comeme el Lambo, ¿sabes? Si tú pudieras tener un cuerpo con abdominales en forma y venas por todos lados, lo tendrías. Es como, oh, no, yo en la playa estoy muy bien. Bro, si pudieras darle un botón y estar en ese yate estarías, plebeyo. Te encerra la boca. Es como, oh, no necesito el VIP ya. Sí, claro. Pero llevas al VIP y te tocan como un dios y a ti como un plebeyo ahí. Es como, quieres estar en el VIP. Lo cual es que la gente se... Es como, ¿sabes? Autocomente. Autocomente. No, no. Ser mediocre es mejor, ¿no? Tú quieres eso. Lo que pasa es que no quieres poner el trabajo necesario para estar ahí. O sea, yo nunca... La cosa es que yo nunca he visto a alguien que tiene más que yo y lo he mirado como... Con desprecio, con suerte. Es como, tiene más que yo y lo he puesto más trabajo que yo. ¿Sabes? O incluso, si yo veo a alguien que tiene mucho más dinero que yo y está gordo, aún así es como, bro, ese cabrón ha descubierto cómo hacer pasta de verdad. ¿Sabes lo que te digo? Es como, eso tiene mérito. O sea, sea lo que sea. Es como, ¿me cambiaría por él? No, no me cambiaría por él, pero lo sigues admirando en el área económica. ¿Sabes? Es como, este tío se acaba de llegar en un Bugatti de $100,000, ¿sabes? Es como, bro. Esa, la gente... Siempre hay niveles, niveles, niveles. Es como, tú ves en Dubai, bro, la peña... Los coches no tienen ni valor. Es la matrícula. ¿Sabes? Las matrículas valen mucho más que los coches. Tú vas a ir en un Rolls-Royce, es como, bro, ¿y qué? ¿Sabes? Va a ser un patinete. Es como, ¿qué matrícula tiene tu Rolls-Royce, bro? Es como, wow, es la 500, wow, es pobre. ¿Sabes? Es como... Y nosotros aquí es como, wow, un Renault de 100, cabrón, esto... Un tío lo cojas y lo tiras por la borda de la vela, ¿sabes? Y no vale algo porque ha dicho que vale. Entonces, la gente es como, no entiende que hay niveles y niveles en todo. Por eso, ay, ¿cuándo es, bro? Es como, yo estoy empezando. Si tú imagínate al nivel que avanzas así después de 40 años, ¿dónde estás? ¿Cuál crees que fue el punto más determinante de tu vida que te hizo ser la persona que eres hoy en día? Claro, es claro. Irme a otro país y quedarme solo. Porque eso es lo que me hizo fuerte. El dejar todo. Dejé a mi familia, dejé a mi novia, dejé todo mi dinero, dejé mi país, dejé todo. Dejé mi trabajo, vendí mi coche, lo dejé todo. Te tienes que desapegarte lo material para saber quién eres. La gente depende de material, de lo que es claro. Me quité de todo y me quedé solo en otro país. Entonces, ese fue el proceso en el que realmente cambió quién era. Total. Sí. Yo realmente ahora soy muy feliz en el sentido de, mentalmente, ¿sabes? Lo que pongo. Pero sí, porque es que yo le doy todo, ¿sabes? A mí me gusta. Ellos que llevan conmigo trabajando tiempo y aún no se han materializado económicamente, pero bueno, yo sé que estos van a ganar. O sea, porque es que es quiénes son. Es quiénes son, ¿sabes? Es quiénes son. Yo dije, era, ¿qué ha hecho ya dos sin vosotros el mindset? Literal, la mentalidad. Hola a todos. Bueno, ya estamos preparados. Vamos a ir a comer con Llados, allá Madrid, con todo el grupo. Va a ser la comida más brutal de la historia, sinceramente. No sé qué va a pasar. Antes de la comida nos va a tirar el suelo, va a hacer burpees otra vez. No quiero ni pensarlo. Como nos ha ganado ayer, voy a vomitar la comida después. Voy a vomitar el solomillo y no va a sentar nada bien, la verdad. Pero bueno, lo que se venga habrá que afrontarlo con dos cojones y a darle caña. Ahora os cuento. Let's go. Bueno, ya hemos llegado aquí a Bernabéu, que vamos a comer en un restaurante. Antes de la comida, como ya he dicho, nos vamos a reventar a burpees. No sé qué va a pasar. Qué expectativas hay de esto? Nadie lo sabe. Viniendo de él, nada bueno. Nada bueno, literal. Él y sufrimiento, nada bueno. Nada, no confiamos mucho, la verdad, en lo que dijo. Pero la verdad es que es un hombre que se supone que no miente. Así que vamos a cruzar los dedos. Y nada, a ver qué tal entra el steak después de la reventada. Así que nada, un abrazo. Me encanta. Noto que nadie quiere hacerlo si yo quiero hacerlo. Me pone cachón. Sabes, como nadie quiere, pero yo lo estoy. Yo lo quiero. Es lo persigo. Sabes, si no me siento mal. El sufrimiento es necesario. Si no sufres, no te haces fuerte. ¿Y cómo vas a progresar en la vida si no te haces más fuerte? ¿Te ayuda a potenciar esa capacidad de sufrimiento? Claro. Pero es que la gente no lo entiende. Al final, es todo. Estás en un podcast y te preguntan algo y tú vas a dar tu punto de vista y te lo vas a pelar. Solo porque sabes que eres una fucking bestia. Porque cada día te lo has demostrado durante años. Para eso nadie te lo puede quitar, bro. Es que imagínate, es como antes, ¿no? Salías a cazar y cazabas un, yo qué sé, un oso enorme, ¿no? Y tú sabes que lo has cazado. Nadie te puede negar eso. Aunque no hubiera nadie. Si estás solo en el bosque y te cargas un oso de 100 kilos. Con toda tu confianza. Claro, entonces, llega un osito de mierda y le das una patada. Es como, tú lo sabes, nadie más lo tiene que saber. Entonces, como yo sé que lo hago cada día, yo sé quién soy. Solo veo una panza y digo, ¿qué es eso, tío? Bueno, estamos aquí, en el restaurante. Es un restaurante que hay en Bernabéu. A ver qué tal se come aquí. Ya os iré contando. Tiene buena pinta, la verdad. Antes de entrar, vamos a hacer burpees. Me da miedo, me da miedo. Estábamos hablándolo y la verdad es que lo de ayer fue insano. O sea, cuando te piensas que ya has llegado a tu límite, queda mucho más, queda mucho más. Ayer de verdad me demostró que el límite, tío, que el ser humano tiene un límite mucho más allá de lo que pensamos que es nuestro límite. Tanto mentalmente como físicamente. Y ya no solo... Ayer teníamos que luchar contra nuestra mente, literal. O sea, hicimos, me atrevería a decir, 600, 700 burpees seguidos. Y yo creo que cuando íbamos por el 200, yo ya no podía más, mi cuerpo no podía más. Era toda una lucha constante contra la mente de venga, venga, venga y venga y venga y venga. Y al final lo acabas haciendo. Esto es lo peor de todo que al final lo acabas haciendo. Entonces, ayer me reventó, tío. Me reventó la cabeza y espero que hoy también, la verdad. Que nos reviente y experimentar otra vez esa sensación va a ser increíble. En el momento no, la verdad, pero luego te sientes como indestructible. Es que es la verdad. Así que he dicho esto, vamos a por ello. Vamos, mentor. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bueno chicos, fue un placer conoceros. Gracias, YouTube. Hoy voy a morir. Mario, no quieres saltarse a la sesión de burpees. Eso significa que vamos a hacer el trip. ¡Oh! De nada, chicos. Ey, ¿sabes qué? Tenéis mala suerte porque a mí me gusta sufrir, bro. Será mentira lo de esta mañana. Si no, siento que me lo merezco. Si no, sería un desagradecido, bro. ¿Te imaginas? Joder, no me lo imagino. Si tú eres un desagradecido. Ey, mira, Pucci es real. Para los que no creáis que... Hola. Hola. Es más difícil que Pucci aparezca que un unicornio, a veces. O sea, eso. Ella va a empezar la sesión de burpees. Ahí sí. Ella se hace con triple push-up. Dios. Pasa que ella tiene ventaja, porque rebota. Si se deja, no se cansa. Yo lo quiero hacer más. Vamos, venga, 20 burpees. Vamos. 20 burpees. Uno. A ver si aquí venimos a morir, ¿eh? Si tienes que disfrutar tú. Vamos a morir. 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 Cuidados. Díselo. ¿Por qué? ¿Por qué tantos burpees antes de comer? ¿Por qué es necesario esto? Me la pelan los burpees. No sé ni cuántos he hecho. Solo sé que paso a ese límite. Cualquier ser humano de mierda cree que es imposible. Esto es lo que hago a diario. Hacerlo imposible, cabrón. Por eso todo el mundo me mira. Porque, ¿sabe? Cada acción que hago, ellos no la pueden hacer. Y sus mejores sueños, mis estándares, son tus putos sueños, cabrón. Chavales, acabamos de acabar la ronda de burpees. Fijaos cómo estoy. O sea, no tiene sentido. Tiene sentido. Pero es lo que dice él. Es lo que dice él. Hay que ganarse la comida. Y es verdad. Hay que demostrar al mundo lo que vale. El sacrificio. El trabajo infunde valor. El trabajo infunde valor. Es la puta realidad. Mira cómo hemos acabado. Estamos todos reventados. ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a por ello. Let's go. Nadie da fallo físico. Vosotros experimentáis lo que es sufrir. No hay fallo físico. No puedo tirarme un día entero tirando burpees. No lo hago porque luego no podría moverme. O sea, no tenía ningún sentido. El fallo lo marcas tú en la mente, bro. Nada más poderoso que la mente. Bueno, ya hemos salido de la comida. Ha sido una comida insana. Hemos estado hablando muchísimo con él. Brutal, brutal, la verdad. ¿Qué puede probar una persona que no sabe si lo que tú dices es una puta mierda? Para que diga, oye, prueba esto y luego me cuenta. Es muy simple. Lo que pasa es que poca gente lo va a hacer. Pero si tú realmente haces esto que te voy a decir. Te va a mirar de manera distinta hasta tu novia. Te va a decir, what the fuck? Esto que es una bestia. ¿Sabes? Te levantas a las 5 todos los días. No te drogas. No sales de fiesta. Déjate ver a tus colegas que te llaman para perder el tiempo. Lees en la mañana, ¿vale? Reflexionas. Escribes. Hostias. Contenido. Haces round 1. Mimimos 50 burpees. 100 burpees. Round 2. Simplemente haces eso. 30 días y eres otra persona. 100%. Yo lo he aplicado desde los últimos 4 meses. Cuando hagas eso vas a darte cuenta de que eres un blando. Y de que todos tus colegas son unos fucking minoristas con panza. Y de que no te mereces absolutamente nada. Estás a querer meter en salas como la suya. Como la mía. Y como la de hombres de verdad. O mujeres de verdad. Es naturaleza. 100%. Pues ha sido un placer. Esta mastermind ha sido brutal. He aprendido un montón. Veremos a ver en 4 meses. ¿Qué pasa? Bueno, estamos aquí con Yado. Vamos a finalizar ya el vídeo. La comida ha sido brutal. Creo que ha sido brutal. Y quería que le dijeses. ¿Qué le dirías tú a una persona que está empezando ahora de cero con un negocio de coaching? ¿Cuáles serían esos primeros pasos así resumidamente? Simplemente el camino eres tú. O sea, tú eres el camino. Solucionar tus problemas. Y lo único que vas a poder ayudar a la gente es solucionar los problemas que tú has tenido. Es así de simple. No tienes que intentar hacer algo que tú no has hecho. Bastante simple. Muchas gracias por todo. Igualmente. Gracias. Bueno, ya se acabó la mastermind. Ha sido una experiencia increíble. Me quedo con que no hay límite. Sinceramente no hay límite. El límite no lo ponemos nosotros mismos. Es increíble el nivel de ejecución que tiene. Él no tiene nada de apego al dinero. O sea, tiene todo y no tiene nada de apego al dinero. Se valida por la persona que es. Y es lo que tenemos que aprender de él, tío. O sea, da igual que tengas mucho dinero. Si después no te respetas a ti mismo. Si tienes vicios. Si no tienes un buen físico. Si no cuidas tu alimentación. No cuidas a tu familia. Eso es lo más importante. El dinero es una consecuencia de hacer todo eso. Y con esto voy a finalizar el vídeo. Ha sido una experiencia, lo digo verdad, brutal. La volveré a repetir mil y una vez. O sea, increíble. Yo creo que voy a llorar y todo. Brutal, brutal, brutal. Volveré a la próxima. Estoy seguro de aquí a unos meses volveré con Mario. 100%. Ya lo hemos hablado. O sea, yo creo que va a tocar Miami. Miami. Ya lo veremos. Pero va a ser brutal. Un abrazo a todos y let's go.